La ley de medios La ley de medios La ley mordaza La ley mordaza El gobierno está instalando una ley mordaza La ley mordaza, sinceramente Es como poner un bozal a los periodistas y a la opinión No se va a saber nada Me disgusta que no va a haber mordaza Y que no va a haber libertad de expresión Esto es el poder El poder es la capacidad que tiene un determinado grupo De imponer su verdad como verdad para todos José Pablo Feba tiene un trabajo sobre los medios Que una vez recordé este concepto Que dice que cuando escuchaba de pronto a un taxista O a una persona corriente Que encontraba en un lugar Y que le hablaba De la política, de los piquetes De lo que fuere Él sentía que no hablaba el sujeto Sino que estaba traspasado por la voz de la radio Y del diario Y el que hablaba era el diario O la radio Estuve mirando la tele toda la mañana Y me dio mucho miedo ¿No te da miedo viajar sin barbijo? Sí, me da miedo ¿Tiene miedo la gripe? Sí, sí ¿Cómo es la realidad del país? Y la que más o menos te muestra en la televisión No deja de ser como ciertos relatos ficcionales Que hacen algunos medios de la realidad, ¿no? Lo que vos estás diciendo es que muchísimas veces Los medios servimos para llevar a la gente Mucho miedo, mucha pánico, mucha depresión 7 y 24 en la Argentina Una hora menos en el oeste del país Otra vez, los muertos Cuatro muertos acribillados En este caso y en esta mañana La consultora Orteli ¿Qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año Y rumores de subas en las tarifas Para el sábado La desocupación podría llegar al 79% Y seguimos con el ritmo de siempre 7 y 25 de la mañana Así estamos en este país Que no es un país en serio Porque está lleno de corruptos Un diario a la mañana con un título Los programas de radio toman eso y fijan la agenda Las agencias de noticia toman los cables Los titulan y después lo pasa al canal de cable durante todo el día Eso, perteneciente a pocas manos Direcciona los mensajes Protestas también de piqueteros Que van a provocar caos en el tránsito Y la posibilidad de que este caos dificulte El andar de ambulancias Y mucha gente muera por no llegar al hospital Otra vez caos en la ciudad de Buenos Aires Aquí tenemos el mapa de los cortes de hoy Un día con una ciudad Bueno, en el medio de un caos de tránsito Un caos en la ciudad Fue un caos En el medio de un caos de tránsito, ¿no? Cinco cortes simultáneos, ¿no? Una jornada con cortes Exactamente Sitiada Sitiada como si fuéramos en guerra La capital quedó cercada por piquetes La Argentina de 2002 Con protestas y más protestas por todos lados Amaga con volver Y de alguna manera, este Grafica esto de no saber qué se está diciendo, ¿no? Que es la peor ignorancia Que no es precisamente no tener estudios Sino estar diciendo algo Que no está sustentado, este Con cierta profundidad Por eso es necesario Que haya otras voces Que se escuchen todas las voces Algunos comentan que los grandes medios Que los monopolios Modifican la realidad Yo digo que es mucho más grave Y mucho más profundo La crean Busquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Busquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Busquenme a orillas del mar Busquenme a orillas del mar Busquenme Me encontrarán En el país de la libertad Necesitamos diversidad de medios Para tener diversidad de opiniones Y para tener oportunidades de trabajo Si por lo que digo un día lo tengo que pagar y no puedo trabajar más en una empresa, que haya 20 a las cuales pueda golpear su puerta o desde las cuales puedan llamarme para tener trabajo, y no que esas 20 sean de un solo medio. Los invito a pensar en esto, porque la metralla multimedia en estos momentos, hablando y alardeando de la libertad de prensa, repetido por impresentables hombres de la política desde la oposición, es una mentira. ¿Queremos pluralidad de voces? Sí. ¿Podemos reglamentar para favorecer la libertad de expresión? Sí. Lo que no podemos es restringir la libertad de expresión. Integrantes del programa Periodistas denunciaron que fueron víctimas de agresiones en San Luis. Mientras perseguían el móvil de periodistas, los guardias de Rodríguez Sá mostraban sus armas. ¿Están locos ustedes? ¿Qué están haciendo? Pero vamos a la comisaría, están armados, ustedes están locos. Lo cruzaron varias veces, lo chocaron, y atención, lo obligaron a caer a la banquina. ¡No, la puta madre! ¡No! ¿Qué pasa, la puta que lo parió? ¿Qué tenemos que meter en nosotros? Poniendo restricciones a la libertad de prensa. A mí me gustaría que la gente haga el ejercicio de verdad, el ejercicio real, de prender la televisión y contar cuáles son los que dicen que no hay libertad de prensa, y cuáles en contra. El gobierno lo único que hace es llevarse por grande a todo el mundo y ser el gobierno más fascista que hemos tenido en años. La libertad de expresión tiene que estar en manos de la sociedad y de la oposición. Y además hay una asignación de medios generando una dispersión de la información. Generando una dispersión de la información. Creo que esto tiene una gravedad institucional y jurídica solamente comparable con el golpe de Estado de marzo del 76. Nosotros creemos que es positiva, que es una ley muy importante, absolutamente necesaria, que es una deuda profunda que tiene la democracia. Se va a abrir, va a haber mucho más laburo. Lo importante es abrir el debate ahora, no tenerle miedo al debate. Ni siquiera el próximo congreso puede modificarlo y mejorarlo todo lo que quiera, pero no tengo la confianza de que el próximo congreso ni siquiera la traza. A mí me gustaría que la gente haga el ejercicio de verdad, el ejercicio real de prender la televisión y contar cuáles son los que dicen que no hay libertad de prensa y cuáles en contra. No hay nada más independiente que un periodista. Entonces pensar que todo eso alguien lo puede disciplinar. Van a tratar de controlar los contenidos de la tele. Para mí es muy importante que existe una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. No tengamos miedo a enfrentar a estos grandes monopolios que controlan y que generan una conciencia perversa. Argentina está desarrollando un modelo, haciendo consultas populares para establecer, ellos van más lejos que nadie porque ponen 33% para estas frecuencias tanto de televisión como de radio, tanto comerciales, comunitarias como públicas. Yo creo que... Eso es una cosa muy interesante. Es un avance interesantísimo, además democratiza los medios. Creo que este es el intento más burdo reelectorista de Néstor Kirchner. Si realmente esta fuera una ley mordaza, una ley que quiere que Kirchner sea presidente, ¿a usted le parece que tipos independientes como Víctor Hugo Morales, que cuando uno lo escucha es mucho más opositor que oficialista, o como Jorge Lanata, ¿apoyarían esto? Desmonopolizar los medios está bien, porque lo quiere hacer Kirchner, no puedo ser tan obtuso de pensar que está mal. Hablemos del fondo de la cosa, no de quién lo propone. Porque sería hipócrita a mi parte pasarme 20 años hablando contra los monopolios, y ahora que los quieren sacar, decir no, no porque los quieren sacar. No, estamos todos locos. Está claro que yo no soy kirchnerista, ¿no? Su evaluación de lo que es filosóficamente esta ley a su juicio. Mire, yo creo que tenemos que dar pocos datos a la gente, porque me doy cuenta que es un tema que a la gente no le interesa demasiado. Creo que la sociedad no ha tenido la oportunidad, como sí lo tuvo con la resolución 125, no ha tenido la posibilidad de informarte. Mire, yo creo que tenemos que dar pocos datos a la gente. No ha tenido la posibilidad de informarte. ¿Dices que se podría haber debatido más? Hay dos maneras de pedir debate. Una que es honesta, es, la verdad, dennos un poquito más de tiempo para mejorar. Y otra es, si te dan un día, pedís dos. Si te dan dos, pedís cuatro. Porque si te dan una modificación, pedís cinco, porque nunca te alcanza. ¿Quiénes son esos? La oposición que se fue, la oposición que está en contra de todo, la oposición que no importa lo que haga el gobierno, que si lo hace el gobierno está mal de antemano. Así no se mejora nada. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol da las lágrimas, de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad.